La conmoción comenzó en un río de Honduras y recorre el mundo a través de las redes sociales. El insólito video fue grabado por unos feligreses en medio de un bautizo y Claudia Mendoza viajó al lugar para hablar con los testigos de esta misteriosa aparición. Vanessa Herrera es la persona que se escucha cantar mientras está grabando este video. Estas son imágenes inéditas, sin editar, cuando este grupo de personas son testigos de algo inexplicable. Juzguen por ustedes mismos. Cuando el pastor comenzó a decir que iban a ser bautizados en el nombre del padre, del hijo, y yo veía una cobertura que de un solo se apareció como dos alas. Y fue así como el video de estos miembros de una iglesia evangélica en Honduras se hizo viral, porque se asegura que mientras se realizaban dos bautizos en este río, varios ángeles los visitaron. Cuando yo veo a Keo, yo siento que mi cuerpo se estremece. Este hecho ocurre cuando miembros de esta iglesia buscaban en la zona un lugar en donde bautizar a dos de sus fieles. Entonces nosotros con el pastor vemos que hay algo que nos envuelve, que es una nube, una neblina. Elvia Florida es pastora y es una de las personas que está dentro del agua, porque está oficiando un bautizo en el momento en el que los feligreses comienzan a gritar, porque afirman que estos halos de luz que se posan sobre ellos son ángeles. Nosotros no podemos ver, porque nosotros, en el video se ve que ellos están arriba de nosotros, encima de nosotros. Nosotros solo sentimos. De repente los hermanos que están aquí a la orilla, aquí de esta playa donde nosotros estamos, ellos empiezan a gritar, a decir gloria a Dios, aleluya, a hablar en lenguas. Otros comenzaron a danzar. En el momento solo sentí como que algo nos envolvía, como un fuerte viento, como escalofríos en mi cuerpo, y yo tenía mi vista cerrada. Dirla Méndez dice que tenía sus ojos cerrados, porque es la persona a quien se estaba bautizando durante el presunto avistamiento de ángeles. Y yo dije, es tu confirmación, padre, yo sé que usted estuvo con nosotros, de que usted está alegre, que en los cielos hay fiesta por nuestro bautismo. El video ha causado todo tipo de comentarios en las redes sociales. Hasta el momento nadie se ha atrevido a analizar las imágenes que ocurrieron justo en este lugar. Para los más escépticos están manipuladas, pero para los feligreses de la iglesia es la confirmación de que Dios acompaña su ministerio. En Olancho, Honduras, Claudia Mendoza, Primer Impacto.